Y por Montero. Ya está, se puso su camisa dominguera el Alex Mendes, nomás por eso ya llegamos a 400, ahora 500, porfa. Y por Montero. Y por Montero. Ok, resulta que Eduardo Rodríguez, este hombre que compartió con ella en la casa de los famosos y que además él dijo que, bueno, ella dijo que habían intentado una relación sentimental fuera de la casa y que él la negó, ¿no? Y esto pues todo mundo lo tachó de poco hombre, sale expulsado. La verdad es que yo ni siquiera recordaba que este hombre existía. Te voy a ser muy honesto. O sea, yo para mí fue una sorpresa verlo ahí. Dije, mira, todavía sigue en el espectáculo. Yo pensé que se había retirado, ¿no? Pues hacía mucho que no lo sabíamos de eso. Ajá, exacto. Y entonces, pues resulta que Yvonne tuvo muchos enfrentamientos con él y ahora que sale, Eduardo la sigue atacando. Y Eduardo dice que por qué no utilizó su dinero en operar a la hija en lugar de ponerse busto. Ok, eso fue lo que dijo. Porque supuestamente antes de entrar a la casa, Yvonne se hizo unos retoques estéticos. Y eso fue lo que dijo y obviamente ya se le han ido la yugular. Yo creo que ya no debería ni siquiera hablar de Yvonne. O sea, entiendo que su carrera no da para nada. Entiendo que no es un hombre exitoso como actor y que tiene que recurrir a este tipo de escándalos. Y que siempre ha sido o Vanessa Guzmán o Yvonne Montero, ¿no? Siempre han sido las mujeres que lo han rodeado. Pero yo creo que sí tendría un poco que tomar distancia porque de verdad creo que se va ganando todavía más el odio de la gente. Te voy a decir por qué. Porque, a ver, una operación estética no cuesta lo mismo que la cirugía que necesita Antonella, ¿no? Además, también es una cuestión de salud cambiarse los implantes regularmente. Más que le importa lo que se haga. Bueno, exacto. Empezando por qué le importa, pero bueno, ya si nos vamos a darle una explicación. Es que no tenía como de dónde agarrarse. A ver, ya la ataqué por aquí, ya dije el otro, ya dije que no anduve con ella. Ah, pues la apariencia, ¿no? Exacto. Y si se operó las bubis, te digo, los implantes de senos de las mujeres se tienen que cambiar casi a todo tiempo porque pueden generar un problema también. Pero aparte es parte de su trabajo, vive de su imagen. Es su chamba. Dice que no le estaban hablando para un proyecto y tenía que estar así. Es como si le dijera, no vayas al dentista. No te pongas los dientes bonitos, opera primero a tu hija. Dices, bueno, pero es que ella vive de eso, como dices tú, de la imagen, de la apariencia, de lo hermosa, guapa que está. También es importante. Entonces yo creo que este hombre calladito se vería más bonito. Póngase a castear, póngase a trabajar y deje en paz a una mujer que lo único que hizo fue entrar a un reality show y hacer las cosas correctamente. Y ponerlo en evidencia. Exacto. Y bueno, has estado dando entrevistas en todos lados. Muy mona, la verdad. Oye, ¿sabes lo que dijo con el vaya vaya? ¿Qué dijo? No, pues el ratas es peor de lo que imaginábamos, Salvador Cervoni. ¿Por qué? Ah, bueno, estuvo con el vaya vaya y le dijo que se enteró que Cervoni en la casa dijo que él le ayudó en los gastos de la operación de Antonella. Ah, sí. Y entonces ella dice que Nana y que eso es falso, de falsobandia, totalmente falso. Y entonces dio a conocer también ahí en ese programa que cuando estuvo en el hospital, cuando operaron a su hija, Cervoni fue, ¿no? Ajá. Pues a visitarla y entonces ya se abrazan y todo a la salida y ella se da cuenta que hay un fotógrafo a lo lejos. O sea, que vendió la nota como que sí estuvo. Oh, no, no, no. Entonces le manda el mensaje de ya Cervoni, ya, no te cuelgues de ese asunto, ¿no? Ya déjenla en paz, ya ganó, ya, ya, supérenlo, ¿no? Porque la siguen atacando todos, todos la siguen atacando.